Ok, entonces ya sabemos que utilizaremos ambientes virtuales, por lo tanto será necesario tener una instalación de Python en nuestra computadora. Python.org, esperemos a que cargue esta página, ya está, desde aquí podemos instalar Python, la versión más reciente es la 3.11.4, podríamos trabajar con esa versión o cualquier otra, yo recomendaría trabajar como mínimo con la versión 3.8, desde aquí se puede realizar la descarga, perfecto, entonces el proceso de instalación de Python es muy sencillo, en este mismo canal ustedes pueden encontrar videos del proceso de instalación de este lenguaje, esa parte la omito. Hay una distribución que es Anaconda, 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 que nos facilita instalar Python y un montón de herramientas en un único instalador, aquí en Download nos descarga un archivo, y la ventaja de utilizar Anaconda, como se menciona aquí en el chat GPT, es lo siguiente, por aquí dice, hay otras herramientas disponibles como Virtual M y Conda, para usuarios de Anaconda, que ofrece funcionalidades similares y algunas características adicionales, Conda, el comando que se instala al momento de descargar e instalar la distribución Python Anaconda, facilita la creación de ambientes virtuales. Ok, voy a preguntarle al chat GPT, cuáles herramientas podemos utilizar para crear ambientes virtuales. Ahí ya se está respondiendo la pregunta, pregunte cuáles herramientas existen para crear ambientes virtuales. V, E, N, V, que es parte de Python desde la versión 3.3. Podemos utilizar Virtual M, también utilizar Conda, PIP M, combina la gestión de dependencias como PIP y la creación de entornos virtuales. Esta es la forma de utilizar, y está Poetry, es otra herramienta que combina gestión de dependencias y entornos virtuales, similar a PIP M, pero con algunas diferencias en el enfoque y funcionalidad. Listo, me gustaría preguntarle, ¿existe una herramienta que tenga interfaz gráfica de usuario para esta tarea? Es decir, que no necesariamente se tenga que utilizar la terminal Anaconda Navigator, sí, sí, pero hay que instalar un montón de herramientas, es lo más práctico la verdad. PyCharm, hay que descargar el IDE de JetBrains, Tony, que es un IDE sencillo para Python. Y para Windows hay una herramienta que se llama Virtual M Grapper, vamos a ver, aquí está, aparentemente ahí está el enlace, vamos a verlo. Vamos a navegar hasta allá. O no, no existe. Lo buscaré en Google. A ver si existe otra referencia. Dice, 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 Zaporo, Docs, Hellman, Virtual M Grapper to Windows Patches, Grid, Installation. Aquí mencionan Python 2.7. Quizás sea una herramienta vieja, no hay más. Listo. Ustedes podrían utilizar la herramienta que vean oportuna para crear el ambiente virtual. Para este caso, utilizaremos la más simple de todas, que es Virtual Environment, VENV, que en sí viene instalada por defecto en Python. Listo. Vale. Escogeremos un directorio. Permítame, organizo acá la computadora. Ahora, quiero escoger una unidad de disco. A ver. Voy a pasar esta ventana de explorador. Podemos, yo creo que podría utilizar esta herramienta. Este disco, perdón. Aquí está Dev. Ok. Voy a crear ahí una carpeta que se llame Proyectos. Proyectos. Listo. En general, nuestro proyecto es Extractor, Títulos, Libros. Ese es el nombre general del primer proyecto que estamos creando. Es el mismo que mencioné por acá en la diapositiva. Permítame en un segundo. Extractor de Títulos de Libros. Extractor, Títulos, Libros. No coloco Tildes. Únicamente los ASCII, el alfabeto inglés. Así está bien. Es el que más necesitamos aquí. Listo. Ahí está la carpeta. Perfecto. A ver, ¿qué más necesitamos? ¿Cómo se debería llamar la carpeta? La carpeta del primer proyecto. Ese es el Extractor de Descripciones. Ahí es donde vamos a crear el primer ambiente virtual. Entonces, esta ruta. Vamos a copiar al portapapeles. A ver si existe de esta manera. Quería abrir ahí directamente una ventana de PowerShell. O de... O del Command Prompt. A ver, de clic derecho. No aparece. Entonces, voy a abrir la terminal. La estoy ubicando. Command Prompt. Le decimos CD. Y arrastramos ahí. No, no cambia CD. Barra creciente D. Y ahora sí. Perfecto. Creemos el primer ambiente virtual. Aumento el texto de la terminal. Y escribimos. Preguntemos por la versión de Python que está en este sistema. Está la 3.9.12. Listo. Está bien. Y ahora Python. Ustedes pueden escoger cualquier versión de Python. Cualquier versión superior o igual a la 3.8. 3.8. Python. Python-M. V. E. NV. Y el nombre del ambiente virtual. Este es extractor. A ver. Como es el primer proyecto. Voy a colocarles una inicial. Proyecto 1. 0.1. Perfecto. Así. Proyecto 0.1. Bueno. Esta es la palabra en inglés. Proyecto. Así es en español. Abrimos nuevamente la terminal. Un cambio de última hora. CD. Y pasamos a esta carpeta. Perfecto. Y ahora sí. Escribimos aquí. Python. Menos. M. VNV. Es el módulo Python. Que nos permite crear ambientes virtuales. Y escribimos aquí. Extractor. Descripciones. Podcast. O bueno. Como es de filosofía de bolsillo. Vamos a escribir aquí. Extractor. Filosofía. Bolsillo. Extractor. Presionamos enter. Y dentro de esta carpeta. Se está creando otra carpeta. Ahí dentro hay varias. Tres. Este en sí. Es el ambiente virtual. Para el primer proyecto. Vale. Por ahora creamos. Solo ese ambiente virtual. Bien. Que más necesitaríamos. Ya creado el primer ambiente virtual. Lo siguiente. Es. Seleccionar una carpeta. En donde vayamos a almacenar. Los proyectos. Listo. Voy a copiar este nombre. Este nombre. Esta es la carpeta que contiene los ambientes virtuales. Y aquí al lado derecho. Yo voy a seleccionar esta carpeta. Ahí voy a crear una carpeta con el mismo nombre. A la izquierda. En este panel. O en otra ventana de explorador de archivos. Tendremos. La referencia a los ambientes virtuales. Y aquí estarían los proyectos. Entonces al lado derecho. O en otra ventana del explorador de archivos. Aquí yo estoy utilizando. Directory Opus. Es un explorador de archivos. Perfecto. Y hacemos coincidir el nombre. Del ambiente virtual. Con el nombre de la carpeta que contiene los archivos. Bien. Tenemos el primer ambiente virtual. Y la primera carpeta del primer proyecto. Listo. Nosotros necesitaremos un editor. Un editor de código fuente. Usaremos Visual Studio Code. En el siguiente video. Nos enfocaremos en este editor. Y cargar el proyecto. Y el ambiente virtual. Hasta la próxima.